En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo, No se va a llamar, no se va a llamar, se va a llamar Juan. Le dijeron, Ninguno de sus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, Pues, ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos ya a las puertas de Navidad. Y me gusta mucho este Evangelio que habla del nombre. En la Biblia el nombre tiene un sentido muy profundo. Habla del ser y de la vocación, de la misión de la persona. De hecho, Dios en muchos apartados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cambia el nombre cuando le da una misión nueva a la persona. O cuando la persona realmente renace a una vida nueva después del encuentro con Dios. Entonces, por ejemplo, Abraham, luego le llama Abraham, como padre de un gran pueblo. Y así, en distintos lugares. Por ejemplo, a Simón, sabemos, que dice, tú te llamarás Pedro, que es piedra. Pero ya estaba pensando en el cimiento de la iglesia. Aunque Simón Pedro no captaba la trascendencia del nombre. Por eso, la pregunta de fondo en este Evangelio es, con este diálogo tan simpático, de cómo se llamaría el niño que nació, a Zacarías y a Isabel. ¿Quién le va a poner el nombre? O sea, esta es la pregunta de fondo. A ti y a mí, ¿quién nos pone el nombre? Porque el nombre se refiere a la identidad. O sea, ¿yo quién creo que soy? Fíjense que aquí la gente, los parientes, dicen, pero si ninguno de tus parientes se llama así. O sea, ¿por qué la madre, Isabel, quería que se llamara Juan? Y dice, lo querían llamar Zacarías, como su padre. Pero la madre dice, no, se llamará Juan. Y entonces ellos dicen, pero si siempre se ha hecho así. O sea, pues siempre se tomaba el nombre del padre. Y aquí, gracias a Dios, que Isabel defiende la vocación de ese niño. De hecho, Juan significa favor de Dios, regalo de Dios. Y Zacarías es bonito, el nombre de Zacarías es Dios lo recuerda. O sea, Dios tiene esa memoria que recuerda sus promesas. Entonces, realmente Zacarías ya anciano y los dos ya estéril, pero Dios se acordó de su misericordia, como luego canta también en el Benedictus. Bueno, pues el nombre habla del ser. En psicología se habla de lo que es también la autoimagen. El niño o la niña van escuchando, van sintiendo amor o desamor en su contexto. Y entonces eso les hace sentirse amados o no amados, valorados o no valorados. Y eso va creando una conciencia de lo que ellos piensan que son. En realidad, el niño o la niña son hijos de Dios muy amados. O sea, son un regalo de Dios, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ahí, por eso es la trascendencia de qué ambiente tenemos alrededor y cómo los demás nos llaman. Porque si los demás nos hablan y nos miran y nos aman desde el amor de Dios, entonces sí que están dando el auténtico nombre a nuestra vida. Fíjense que cuando en el Génesis Dios le dice a Adán que dé nombre a las cosas, el nombre se está refiriendo también a tener dominio sobre las cosas, ¿no? Nombrar es tener autoridad sobre las cosas, ¿no? Darle nombre. Y yo veo que en el ambiente que vivimos, justamente porque hay mucha confusión y nosotros en una jornada vivimos interiormente muchos sentimientos, muchos pensamientos, muchas circunstancias. Si pudiéramos hacer una foto interior, a nuestro interior, la pregunta es, ¿habría claridad o estaría todo confuso, mezclado, no? Bueno, pues dar nombre significa dar claridad. De hecho, la persona cuando se deja llevar por el inconsciente, es decir, eso que te ocurre, esos sentimientos, esos impulsos, que tú no les has dado nombre, todavía no los has hecho conscientes, entonces estás esclavo, esclava. Justamente lo que hace la psicología y la espiritualidad, que integra psicología y todo el ser humano, lo que hace es darle claridad, dar nombre a las cosas. Por eso la oración te empieza a ayudar a discernir, que es separar, clarificar, nombrar cada cosa. Entonces, por eso es tan importante hacer ejercicios espirituales, aprender a dar nombre a lo que me pasa interiormente, porque cuando yo tengo esa claridad, esa distinción, yo puedo también expresar hacia afuera la verdad de las cosas y no nombrar con mentira, cuando me dejo llevar por la apariencia, ¿no? Entonces, muchas veces escucho a personas que dicen, no, yo es que no puedo hacer eso, ¿no? O no sé hacerlo, ¿no? Y entonces ya, o yo soy así, no puedo cambiar. Y todo eso es mentira. O sea, es gente, el ambiente, las circunstancias, que te han dicho que tú no sabes o no puedes o eres así. Pero, ¿qué te dice Dios? O sea, ¿qué nombre te da Él? Esto es muy importante, porque Navidad habla de nacimiento y Dios quiere que tú nazcas a una vida nueva y eso significa ponerte un nombre nuevo que solo lo pronuncie a Dios. Entonces, preguntémosle, Señor, ¿de qué esquema tengo que salir, que me esclaviza, porque pienso que yo soy así y en realidad no soy así? Por ejemplo, las timideces, el miedo a salir al encuentro, todo eso ha sido algo que yo me he ido creando y fraguando en mi mente y en mi corazón, pero el amor de Dios me libera y me hace sentirme hijo, hija muy amada y ese nombre, porque tú eres cristiano, eres de Cristo, eres ungido, ¿no? Ese nombre te lo da Él, Dios. Así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.